Joder, que... Ciudadela, Ciudadela, más Ciudadela. Los tiempos de carga... Prefiero los celdos, era mapónicos, tenía más animación. Aquí son wallpapers, que sí, para el que quiera hace una captura de pantalla y, oye, tiene fondo de pantalla cojonudo para el ordenador, pero... Pero no sé, era más entretenido de ver los otros tiempos de carga. Esto tiene pinta de ser más grande de lo que pensaba. ¿A qué te meto? ¿Ves? Y ya está, hombre. ¿Qué les pasa con las manos? ¡Vamos! ¡Va! Cuanta... Joder, quiero eso. Lástima que sea pobre, pero joder. Oh, guanteletes. Mira, esto sí que me lo puedo permitir. Luego veré a ver qué hacen. Madre mía, los refugiados estos. Qué deprimente. ¿Tenéis algo por aquí? ¿Robarle a los refugiados debe ser malo, no? Ajá, ahí tenemos a alguien. Tengo dos opciones. ¡Eh! Garros estaba por ahí. Ahora hablaré con él. Luego hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso. Yo estoy impresionado, pero para hacer negocio, todavía necesito mi pequeño problema. ¿Qué es? El autorian general, llamado Araka, tiene que ir para los blancos. Él está creciendo un malo sobre nuestra actividad en este sector. Voy a llevar a mi compañero a Aria, así que ahora está muerto. Debería haber más para Araka. Nosotros estamos haciendo pequeños disparos en las rutas de negocio. Con Aria es una bendición, podría decir. Araka es solo un fósil militar que salió de la retirada para reivindicar los días de gloria y justificar su existencia. Llegarlo no afecta a tu guerra en el menos, pero ganar a los blancos. Bueno, ustedes saben nuestro trabajo. No tienes que preocuparte a Araka por lo menos. Me encanta. El Comandante Shepard tomando a los blancos blancos. Ha, esa Aria es seguro que hay algo especial. No tengo que matar a todos. Dile a Aria que todavía esperaba a su esposa blanca en la cama conmigo. ¿Y si matamos al calvo y que el segundo de a bordo de esos...? ¿Qué es eso, Shepard? ¿Sabías sobre esto? ¿Puedes ser más específico? Darnar Vosk me espera de matar al general Araka. ¿Quién le importa? ¿Quién le importa lo que Vosk quiere? Lo que necesita es para Araka para parar de disruptar sus operaciones. He pensado que hablaras con Araka para ver si puedas ayudarlo a la retirarse. Y si no escuchas a la razón, llamé a mí, y lo tomaré. No tengo que cuidarlo. No necesito de la coda, Aria. Ah, Shepard. ¿Crees que me conoces tan bien? Solo no veo por qué no me podías decir los detalles de ti mismo. Vosk necesitaba verte. Necesitaba saber quién está lidiando. Además, si tengo que sufrir a ese maldito mirando a mis dedos una vez, tendría que matarlo. Sí, lo mencionó. ¿Que voy a dormir con él? Todos tenemos nuestras delusiones. Y el otro era tú. Menos, listos para los problemas. No estoy aquí por eso, Zane. Solo quiero hablar sobre el lanzamiento de Jonas Sedaris. Claro, que si tienen que cargarse este del otro grupo. Tú eres el que coordinar eso, ¿verdad? Mi idea, sabes. Aria vino a mí, buscando ganar apoyo de Eclipse. Tengo que coger otra opción, pero bueno. Tengo que coger otra opción, pero bueno. Tengo que coger otra opción, pero bueno. Lástima. Bueno, vale. Dos de tres. Me falta convencer. Ahora tengo que ir a por otro, tío. Vaya, por Dios. Voy a hablar con Garrus. Está en el cinco... Está detrás. Hey, Garrus. ¿Dónde mierdas estás? ¿Por qué te escondes junto con el resto de hombres cucarachas? Si no te reconozco. Shepard. ¿Qué está pasando? Nos convirtimos al consul de aceptar a nuestros malditos. No hay más que ir. ¿Qué malo es eso? Más muertos que muertos. 85% muertos en acción. Necesitaremos un morgue pronto. No hay muchos malditos cuando te luchan Reapers. Oof. ¿Casualidades son tan altos? Nuestros equipos de front line están siendo eliminados, todos los platoons en un momento. Un único Reaper puede destruir nue o diez de ellos en un ataque. Eso no es guerra, es matrimonio. Se llamaron Reapers por una razón. Y estos chicos descubrieron por qué. Haz lo que puedes para ellos. Algunos de ellos podrían volver a sus pies, pero el resto... La simpatía es sobre todo lo que podemos ofrecer. ¿Tienes signos de tu familia? No todavía, pero espero. ¿Qué tal de tú? Estoy empezando a ver un desastre y desastre. No hay nada que no puedo lidiar. No lo desespero, pero recuerda que llegue para el aire. Hay mucho más guerra para ir. Gracias. Gracias. Ah, mira. Qué detalle. Han puesto estaciones de estas médicas aquí de adorno, para que no parezca que las meten nada más que en las partidas de... donde peleas para coger. Cuando parezca que es de verdad algo que se usa. Y que no está ahí solamente para que sepa lo coja. Aquí ya estuve. Vale, nada. Vamos a... Ahora que he descuerto lo del puñetero minimapa va a ser más fácil. ¿Está aquí el tío este? No. Pues me voy a la siguiente zona. Shepard. Shepard. El consul se retiró la orden de lanzamiento para Sideras. Aria. Talolk, de todas las personas. Se ha hecho esto. Es una locura. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá pasado? Puedes decir eso de nuevo. Gracias por tu ayuda, Shepard. Bienvenido, comandante Shepard. Por favor, seleccione el destino. ¿Está en los espacios públicos del presidium el tío este o estará en la zona de... De las embajadas? Debería estar en la zona de las embajadas. ¿Por qué he pensado que está en los espacios públicos? Seguramente esté en la zona de las embajadas. Tenía que haber ido para allá. ¡Eh! Dos tiempos de carga en lugar de uno. Mira de todas formas el minimapa, que no me se olvide. A ver. Ups. General Oraka. He acertado de casualidad. Número 4. ¿Qué es? A la derecha, media vuelta y en el sitio más alejado, vale. Ah, no, no, no. Estaba ahí. Buenas. Tengo que matarte, ¿lo sabes? Tu general Oraka. Reinstatado. Sigo que estás tomando los sonidos blusos. Tengo que hacer mi parte para el Cidadel, comandante. Los Blusos sonidos están armando las armadas de las armas de la C-sec. Estoy poniendo un par de eso. Estos mercos están en serio desechando la capacidad de defenderse de la Cidadel si la guerra viene aquí. Cuando la guerra viene aquí. Hay otras formas para asegurar las armas, general. No piensas que he intentado. Hay un negocio blanco en el Cidadel ahora mismo. Pero él no vendrá sus armas de la línea. Los Reapers están destruyendo todo en su camino. Y yo no puedo detenerlos. Pero puedo detener los sonidos blusos. Los sonidos blusos pueden hacer la vida difícil para ti. Incluso imposible. ¿Crees que estoy miedo de la muerte? Palavan está en ruines. Mis personas mueren por los millones. No. No estoy desplazando. No importa lo que. Bueno, venga, vale. Déjame ver lo que puedo hacer para ti. Me aprecio tu ayuda. Y tengo un plan de acción listo si las cosas fallan. Más pronto que tarde mejor. Pues no tendré que matarte. Vale, cosa. No quiero subir mucho. Ser un cabrón, vale. Matar gente ya por matar ya es mucho. Y por lo visto, según lo bueno que seas... Ah, me ha salido un nuevo contacto. Canin. ¿Será la otra forma de hacer esta misión que no sea matándolo? ¿Qué es lo que matar a la gente por matar? Y además el tío solamente quiere defender la ciudadela. Canin, ¿dónde coño estás? Ajá, tienda, vale. Tiene sentido. Es un hombre hormiga. Requisadas. No te lo estoy pidiendo. Tiene tu vida muy desgraciada. Estoy seguro que lo podrías. Pero, incluso si me arreglas o... o me matas... Mis partners no van a liberar las armas sin mi ok. Si encuentras muchas piezas raras cuando estás salvando la galaxia, trajlas de vuelta. Entonces estoy feliz de compartir mi top stock con CSEC. No hay problema. En la parte de eso, tengo que estar con mis armas. Me estás... Creditos no están hablando conmigo, comandor. CSEC quiere mi top de la línea. Tienes que entrar con un par de artefactos. Tienes que entrar con un par de artefactos. Oh dios. Puedo comprar algo, por cierto. ¿Por qué no me salen opciones rojas? Esta no sería la típica conversación para que me saliera una opción roja o azul para... para mandarle a la mierda o algo. Bueno. Que le den. Matar al tío ese. Me da igual. Comandor. A menos que puedas encontrar una nueva fuente de armas para CSEC, estoy poniendo una asociación para dejar a los Bajos Sons yo mismo. Ah, te den por culo. Disculpe, general. Buena verte otra vez, Shepard. El general no escuchará por razón. ¡Vale! Shep, yo lo intenté. La culpa es suya. Le va a volar la... Jo, porque... Tenían que volar la cabeza así con Sepra mirando a otro lado así. ¡Pum! Y la bala atrasándole el cráneo. Bueno. Ya, ya nos veremos. Que te vaya bien. Hecho. Y ahora que he unido las tres bandas supongo que ya puedo... Ya puedo hablar con... Aria, ¿no? Pero antes... Ah, no. En el propio bar tendría que hacer otra cosa. Que es... Ver a ver si tenían información los soldados sobre el hijo de... No me acuerdo quién. Del canciller, este humano, ¿no? Del canciller, no. Del consejero o algo así. Ni idea. Que si lo puedo hacer bien y si no, pues nada. No pasa nada. Bastante hecho ya. Eh, ¿cómo es que no puedo hacer el Separ todavía en este bar? ¿Tienes un papel? No, no... No, no. No lo puedo hacer. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Es su voz, pero mis palabras? Podría haber pedido por una mejor púpeta. El Blood Pack ha cometido 2.000 Borcha a los contes. ¡Que vayan en primera línea! Que sean los primeros en morir los Borcha. A nadie le importa. ¿Es Darn o Voss cooperando con ti ahora? Llegar al general Arraka de la boca del blu-sun, hizo el truco. Voss todavía cree que me va a tener en mí, idiota. Pero él ha cometido a sus soldados veteranos a mí, en turno, los cometí a ti. ¿Qué hemos obtenido por tener el Eclipse a nuestra disposición? Un montón de mechs y trupe elite para operaciones de estrellas. Sane ha convertido en ser más malo que Jonas Sedaris nunca era. Mi control del Eclipse funciona aún más profundo de lo que esperaba. Me sorprendiste por tomar tanta agencia en el tema. ¡Ah, qué molo, Mill! ¿Qué exactamente he acuerdido? Un ejército que está dispuesto a luchar, para hacer las cosas que tus militares respetables no van a hacer. Eclipse Max y Borcha Legiones son excelentes candidatos para vanguardia en cualquier lugar que sea. ¿Cómo has hecho el pequeño canto y danza que tuve que performe? Estoy seguro. ¿Cómo planas de tomar a Omega de vuelta? Creo que voy a emplear violencia. Voy a golpear a Omega, justo fuera de las manos del hombre elusivo. No es un plan muy elaborado, pero yo te ayudaré. Pero no ahora, cuando instale el DLC. Ya, eso es todo. Hablando de hablar luego. ¿Algo? ¿Algo nuevo? Sí, eso ya me lo has dicho. Nada, no, solo quería comprobar que de verdad no tienes nada más de que hablar. Para saber que ya creo que ya de verdad podría instalar el DLC de Omega. Para cuando quiera volver a hablar con ellas y hacer el DLC de Omega. Por si acaso esperaré un poco más, no sé a qué. Venga, hay gente bailando aquí y no puedo unirme a ellos. Si me quedo parado como en el Mass Effect 1. ¿No haces el Separ? ¿Baila el Separ? ¿Baila el Separ, jo? Ah, en otro bar tendrá que ser. Vale. ¿No hay ningún soldado que se vaya de la lengua de lo que le ha pasado al hijo del consejero o como se llame? ¿No? ¿No? Una lástima. Porque no pienso volver a interesarme absolutamente nunca sobre el hijo ese. Espérate, esto es más grande, voy a ver qué hay aquí. Tiene que haber algún sitio para bailar. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Ay, ay! Dios, qué oscuro está. Está casi censurado. Que siga bailando el Separ, Separ. Mira. Dios, qué oscuro. Si es que no se le ve. ¿Qué? Suficiente. Aunque el Separ del 1 molaba más, era más... ¡Oh! ¡Hombre! Mi viejo amigo del alcohol. Todavía no he perdido la vista. Otro más. Quiero ver a ver qué pasa cuando te inflas a beber. Que siempre... Eh, cambiar el ángulo de cámara cuando bebes. Todavía no tiembla la pantalla. Me gusta ver el típico efecto de emborracharse de los juegos. Vamos. Vamos, Separ. Mata unas cuantas neuronas por el camino. No. No... No... No. 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 Solo con tres copas ya te doblas, macho. No. 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 Que no. Nada, déjalo. Ya has visto suficiente. Tócatelo. No esperaba la escena con Aria sin destosepar. ¿Qué cojones? No creo que pueda sacar nada de aquí. Me voy. Madre mía. El musicote. Parece que no, pero estaba alto. Me piro. He hecho todo lo que había que hacer. Estoy prácticamente seguro de que sí. Por lo menos todo lo importante. Así que me voy a la Normandía ya por fin. Y si nadie me interrumpe por el camino, está hecho. Ahora por fin podremos hacer alguna misión de verdad. La pregunta es cuál. Porque recuerdo que aún tenía algunas misiones secundarias por ahí por hacer. De hecho, creo que voy a volver a Normandía. Voy a ver que no aparezca nada nuevo de esto típico de que la gente te habla. De hoy tienes que hacer una cosa muy, muy, muy importante para mí. Y no puede esperar. Así que voy a volver a Normandía. A ver qué ocurre. Si no ocurre nada, creo que cortaré aquí. Me he quitado de medio... Ha sido mucho más largo de lo debido. Me he quitado de medio todas las cosas secundarias que tenía que hacer de un plumazo de la Ciudadela. Que no han sido pocas. Y ya me puedo poner a hacer misiones de verdad de matar gente. Y tengo que darle los poderes a Garrus, que todavía no se los he dado. Tengo que subirle los puntos. No, no, no creo que le dé a riniciar poderes, aunque cueste cero. Que siempre la cago y puedo tener... Quiero tener eso ahí, un seguro. Tren... 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 Trenor, es que... ¿Quién se acuerda de Trenor? Nombre de Trenor. Pudiendo de Chambers. Oh, tengo que ver mis peces que ya no se van a morir. No hay correos nuevos, en serio. No me lo puedo yo de creer. Increíble. Vale. Antes de nada. Ya tenemos que ir de misión. Voy a mirar el diario. Una última vez. Uff. Ah. Joder. Pues sí que hay cosas, ¿no? Bueno. Uh, Eden Prime. Eden Prime. Donde encontrabas la baliza en el... O lo que fuera en el Mass Effect 1. Esto debe ser importante. Y Surcles. Y esta es la importante también. La de ir a los Krogan. Yo tengo la nave salariana y uso la Normandía como terreno neutral para la cumbre. Esto tal vez sea más diplomacia que no misión de matar gente. Así que probablemente... Probablemente haga esta misión la siguiente. Probablemente. Ya veremos. Pero el caso es que lo voy a dejar aquí. Oh Dios. Hay muchísimas cosas. Haré cosas. El próximo día. Ya decidiré cuál. La verdad es que estoy un poco indeciso todavía. Así que nos vemos entonces en el próximo capítulo de Mass Effect 3. Y he estado a punto de decir 2. Probablemente haya dicho Mass Effect 2 en algún momento. Da igual. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. por lo que podía possibilitarle a lanemona la música anticipada. Hay más rápido. Deja.